Estas sencillas palabras, María, te vengo a entregar. Pero en ellas quiero decirte que te quiero, madre, amar. Pero en ellas quiero decirte que te quiero, madre, amar. Todo es hermoso viviendo contigo en este lugar. No se puede comparar. Hoy las delicias que tú nos brindas no se pueden comparar. No se puede comparar. Pues tú lo sabes, tú ya es mi vida, para ti yo he de existir. No se puede comparar. A veces pienso que es un sueño, pero es la realidad. No se puede comparar. No se puede comparar. No se puede comparar. No se puede comparar.